Está con frío Dible también Es que está bravo, eh, cada vez más Aguante Banegur, aguante Praino Siempre ¡Gol Digo! ¡Dio el gol, eh! ¡Dio el gol de Camaro! ¡Dio el gol! De Gonzalo Camargo y así lo festeja Plaza Colonia Que se está quedando con la victoria En el campus Frente a Deportivo Maldonado Y bueno, los árbitros interpretaron Seguramente, después vamos a ver la repe del VAR Que no la tocó Diogo Eso es lo que interpretaron los del VAR Y no llamaron al árbitro Para observar si la tocaba o no ¿Qué dice? No pude ver Abuela Elvira y creo que Tío Casco Después vamos a ver la reiteración del VAR Acá está, la repetición del VAR Acá, si no la toca Diogo, no es obvio nunca ¿La tocó o no la tocó? Está suelto Esto es lo que nos manda el VAR directamente a nosotros La transmisión Y muestra que no está Si pasa a ser determinante Si la toca o no Diogo El... Interpretan que no la tocó Diogo Bueno, cambio en Deportivo Maldonado Se va el coloniense El número 22